De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil, ya sabes Me faltan las fuerzas Ha sido muy tarde Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las noches te acercan Y enredas el aire Mis labios se secan E intento besarte Que fría es la acera de un beso de nadie Y nada más Y nada más Apenas Nada más Las horas de piedra parecen cansarse Y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera tendré que olvidarte Y nada más Y nada más Apenas Nada más Nada más Nada más Y nada más